Esto es una librería en Japón. Muy bien, vamos a empezar a grabar esa, a filmar esa librería sin antes sorprendernos. Miren, o sea, afuera toda una serie de idiomas, ¿cómo se dice? Libro, ¿no? En una serie de idiomas. Pero no sé en el español, son todos idiomas asiáticos, absolutamente todos. Ah, no, hay chocorlovaco, polaco, pero no hay español, tampoco inglés, qué curioso. No hay ningún idioma, pero es el libro en todos esos idiomas. Bueno, aquí está, al otro lado de la entrada, ahí está el libro en diferentes idiomas. Libro, italiano, spanish, portugués, por supuesto, en todos los idiomas del mundo, ¿cómo se dice el libro? Uy, yo estoy que me caigo, vamos a entrar. Afuera vemos que uno puede dejar sus paraguas, acá no hay inseguridad. En otros lugares hemos visto que pone inseguridad, acá no. Tú dejas su paraguas, tranquilamente entras, tienes tu bolsita de plástico también. Y vamos a entrar a esa librería, donde yo sospecho no puedo hablar muy fuerte. Pero bueno, yo antes de entrar a esa librería y mostrar esos colores, esa intensidad de estos diseños, yo les tengo que decir que cuando yo era niño, cuando yo estaba en primaria en el colegio, yo estudié en el colegio en el Perú, un colegio que se llama San Antonio de Padua. Y en ese colegio, en la mañana, porque suena en la mañana, en la mañana había gente que suena en la tarde, el colegio en la mañana, el 40% de mis compañeros eran nietos o hijos de japoneses. Y ellos tenían estos libros alucinantes y yo alucinaba con ellos y moría por ellos. Para mí era una clase maestra de diseño, de color y de todo. Y por supuesto, nunca puedo tener un libro porque mi familia no vivía en Japón, ni viajaban a Japón, ni nada por el estilo. Y eso el Perú ni lo vendían. Entonces, siempre yo recuerdo con mucho anhelo esos libros cuando yo era niño, que yo quería tener esos libros, esos cuadernos, porque nadie entendía nada porque ellos tampoco hablaban japonés, pero los tenían y eran alucinantes. Entonces, bueno, vamos a ver. Las librerías en Japón, por supuesto, evidentemente, todo es en japonés, pero no importa porque el diseño es tan bonito, los colores de las cosas. Mira, acá hay la Mickey Mouse. Tan bonito, ya, que yo no sé si esto es un libro, es un qué. Acá hay, imagínense usted, matemáticas en japonés, señores. Esto es imposible. Ese libro es un libro oscuro para nosotros, ¿no? Los diseños son alucinantes de las tapas, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer en ese momento es preguntar si hay libros en español. Le pregunté, no lo quise filmar, eso lo había filmado porque fue muy divertido. No entendieron mucho inglés. Y me han traído esta sección que supuestamente hay libros en inglés, ¿ya? Entonces, este fue el libro que me mostró. ¿Es un libro en inglés, señores? Sí, es un cómic que está en inglés también, ¿ya? Eso fue lo que... Eso es el único libro en inglés. Hay esos poquitos libros acá en inglés. Me dijo que estos también estaban en inglés. Yo no los veo que están en inglés. Este es en alemán. Man, Murder on the Orient Express. Eso no lo veo. Ah, sí están en inglés ahí. Pero es más, ¿ya? Lo que yo he estado viendo es más un tema para japoneses que quieren aprender inglés, ¿no? Va un tema por ahí. Deben haber diccionarios. Deben haber cursos de inglés. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algo que sí entendemos, que son cursos de estos programas famosísimos a nivel mundial. En japonés, por supuesto. Para aprender Word, Excel y todo eso, ¿no? Acá, miren, ellos con sus propios diseños. Miren qué bonitos estos libros coloridos. Hasta no tan coloridos. ¿No? Los vamos a guardar acá. Y lo ponemos de nuevo, ¿no? Bien complicaditos los libros. Está todo tan aprecio. Acá hay una serie de libros ya más de fotos. Más grandes. Miren qué bacán estos libros de cosas del mundo, de naturaleza. Pero son más, digamos, didácticos de los animales, que son probablemente para niños. Al revés, por supuesto, los libros todos se leen al revés. ¿No? No es como nosotros. Journey es aquí. ¿Ya? Todo es distinto. Hay un silencio de lugares para poderse sentar también. Como en Estados Unidos también, pero acá en las banquitas chiquititas. Acá hay una serie de propagandas. Ese es el oso. No, ese es un lince, parece. ¿Ya? Acá vemos y empezamos a ver, probablemente, literatura extranjera. ¿No? Yo le pregunté a la chica, sí, ¿dónde tienen los autores latinoamericanos? Pero no me supo entender. Se reía, se reía. No me supo entender, lamentablemente. Deben estar, por supuesto, en Japón. Como no van a haber obras de las grandes. Hay premios Nobel en Latinoamérica. En casi tres, cuatro países de nosotros tienen premios Nobel. Tienen que haber traducido en el japonés, pues, hace rato. ¿No? Hace rato que los han traducido. Acá parece que hay guías de viaje. Mira. Este es el... Para conocer. Hay un Disney acá, por supuesto, en el Japón. Y mire usted, Barcelona. Ahí está. Estas son revistas de viaje. Mira que el diseño japonesa dentro de las revistas es simplemente alucinante, señores. El mundo entero se debería copiar de ellos. Todo eso es de Barcelona. Mira que bacán. Para conocer bien todo. Como son ellos, ¿no? Como son muy... Gente muy metódica. Muy metida en el tema. Todo lo quieren saber. Todo lo conocen. Entonces, esos libros. Travel. Estos son libros de viajes. Guías de viajes. Yo soy coleccionista de guías de viajes. Pero, por supuesto, no voy a poder comprar ninguna. Porque, ¿qué va a hacer? Que no voy a entender nada. Pero a veces serán alucinantes, ¿no? Mira que bacán. Esas guías de viajes están bien chaves. Y estas revistitas, mira. Qué bacán. Adentro, mira. El diseño es tan paja. Pero qué pena que no se entiende nada. Ahí te explican todo. Mira qué bacán. De los diferentes lugares del... Este es de acá del mismo Japón, si no me equivoco. ¿No? Son cosas de acá. Son revistas de viaje. Mira. Osaka, Kobe, Kioto. No. Vamos a ver si esta está en inglés. ¿En inglés? No. En japonés. Todos en japonés. Pero mire, eso dice esa calidad de primera. Ahora, los precios... No creo que sean tan baratos. Porque ese es un material caro. No, miren qué bonitos esos colores. Ahí están las guías. Lonely Planet. ¿No habrá sacado Lonely Planet guías en japonés? Parece que no. Y si lo están. Taiwán. Mira la guía para Taiwán. Ellos tienen pues sus propias cosas. Sus propias editoriales. Los japoneses, hay que mencionarlo, hay que decirlo, y eso es algo que no tiene por qué nadie sentirse ofendido, ni tiene por qué nadie enojarse con ese comentario. Pero los japoneses, ellos siempre, no sé si la palabra es discriminación, o es segmentación, o es ghettoización, si es que existe la palabra, pero ellos mismos se casan entre ellos mismos, consumen sus propios productos, son bien metidos en su propia cultura. No son muy curiosos por afuera, y si lo son, regresan muy rápido a su cultura. Yo no conozco ningún japonés. Yo conozco muchísimos japoneses, señores, muchísimos japoneses. En el Perú, por supuesto, nacidos, imagínense, nacidos y quedados en el Japón, ya de dos, tres generaciones, y ellos se casan entre ellos. En japoneses, muy pocos japoneses. Yo he conocido una chica japonesa, que era prima de unos amigos míos, que tenía su novio, que era gringo, pero no sé si se habrá casado, no sé qué habrá pasado por ahí, pero muy raro ver que un japonés peruano se case con una peruana o viceversa, ¿no? Una japonesa peruana que se case con un peruano, digamos que no sea japonés. Ay, por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo no voy a decir que no, pero no es lo común. Lo común es que en ellos mismos, entre su colonia se casan y ellos lo ven como un tema que así es. Y bueno, es su rollo, yo no quiero juzgar si saben o no. Acá hay cosas más extranjeras, Queen, una foto del recuerdo. Este señor también es un actor que conoció, que no sé su nombre. Revista Paz, mira, tremenda revistaza. Vamos a abrirla, yo me mando a abrir cosas con una sola mano. Mira, esto es manga también, creo que sí. Bueno, el diseño japonés, pues, de sus cómics. No, qué loco, pura una fotazo, son buenos dibujos, no son fotos de todo el diseño de esto de, qué bacán, japonés. Y este es el teleguía japonés, BTS, de todas las stars, las estrellas de la música joven japonesa. ¿No? ¿Es de Square? No, no sé qué revista será esa. Todos estos son revistas japonesas, ¿no? de belleza, de diferentes cosas. Pues acá ya, lamentablemente, la foto sola no nos da a entender qué es lo que puede hacer, no necesariamente. Porque no entendemos las letritas para nada. Y si no conocemos muy bien, acá hay un tema de la guerra, mira este, qué geo. Y acá hay tema de transporte, que eso sí nos gusta, los aviones. Japón tiene muy buenas aerolíneas. Acá hay de fotografía, parece. Sí, es una revista de fotografía, claro. Por supuesto, ahí uno se da cuenta que es una revista de fotografía. Muy buena, seguro, no lo dudamos. Y acá hay otra que debe ser también de fotografía o en NASA, ¿no? Pero por supuesto, todo en japonés. Y se lee al revés, ¿no? Acá vamos a ver más libros. Y aquí vemos, mire usted, el diseño japonés en su máxima expresión. Todos estos, estos deben ser para pintar, no, para jugar. Uy, mira, para niñas, crucigrama para niñas. Guau, estos señores, esto de acá concentra un poquito lo que es el Japón. Los niños no tienen crucigrama. ¿Cuándo un niño latinoamericano va a tener un crucigrama? Nada, se aburren, lo botan, lo dejan al lado. Quieren estar jugando, haciendo otras cosas porque nuestros niños no tienen el mismo cerebro que ellos. Pero son diferentes, eso es un tema yo creo que genético, cultural también, por supuesto. No hay que, es cultural, es cultural, eso no es genético. Ellos, claro, si lo tienen ahí de chiquito y están con ese atractivo y el papá se lo compre, el papá se lo muestra, lo van a hacer, ¿no? Y sobre todo no solamente eso, no es solamente su papá, sino el papá de los primos, el papá de los amigos del colegio, el papá de los chicos de la otra promoción, el papá del vecino, o sea, es un tema cultural. Al fin y al cabo es un tema cultural, no solamente ellos. En el Perú, en Chile, en Argentina, quizás tú, que te gustan los crucigrama solamente a tu niño y a tu niño le gusta. Pero cuando va al colegio va a ver al amigo que está leyendo con Dorito, entonces al final termina leyendo con Dorito por... Así es la cultura, ¿no? Así es el tema cultural. Eso es cultural. Mire, Queen, vamos, segunda vez que vemos el Queen, bueno, Queen es por supuesto un máximo de máximos. En todo veo yo estos, no sé qué cosas, estos papelitos adentro. No sé qué serán, todos los libros veo estos papelitos. Y no son los marcadores, serán los precios, hay un montón de información. Este es Ultra 7, no sé qué será, pero en todos veo ahí una serie de papelitos metidos. NeoGeo, ¿qué es esto? Muy bien, entonces vamos a seguir filmando un poquito más. Esto es lo que me gusta, es filmar las otras cosas. Estos son cómics, deben ser cómics, pero en paquete. Mira, vienen, ah, no son grandazos, unos cómicsazos. Y viene adentro un regalito, algo. Algo viene adentro, por eso han puesto la bolsa ahí. Y acá hay revistas. Hello, arigato kosai, ma. Oh, sorry. La señora me ha callado, sorry. Sí, pues yo estoy haciendo bulla alto. Y estamos en una, no una biblioteca, pero una librería. La señora muy respetuosamente me ha dicho, be quiet, please. Así que bueno, ahí, mira las japonesas. ¿Qué te crees? Las japonesas también muestran. Muy bien, entonces vamos a terminar el video. Porque de un momento a otro, Roberto Viajero se ha vuelto muy respetuoso de las normas. Bueno, como dice el dicho, pues, a donde fueres, haz lo que vieres. Acá vamos a filmar y al final, esto debe ser lo más popular. Los cómics, mira, estos son cómics que hasta ahorita no salen. Hay diferentes, la gente muere por los cómics en Japón, ¿no? Hay todo un tema de los cómics. Estos son cosas a la entradita, nomás, porque ya estamos casi en la salida. ¿No? A la entradita son algo que se usa mucho. Esto siempre es lo que mayor rotación tiene. Entonces nosotros nos vamos. Vamos a despedirnos de este pequeño video. Las puertas, como siempre en Japón, se abren ahí, de lado a lado, para no ocupar espacio, ¿no? Entonces, claro, yo estaba hablando muy fuerte y tiene razón la señora. Primera vez que le doy la razón, no me corrió. Y me dijo, be quiet, please. Así en inglés, muy chévere, ¿no? Bueno, entonces, eso fue una librería en el Japón. Y como siempre les digo, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.